Y les agradezco mucho porque me da la oportunidad no solo de hablar de este tema tan importante, pero también de actualizar un poco algunos puntos. Entonces, muchísimas gracias. Antes de comenzar, una de las primeras cosas que quisiera hacer es mencionar de que como la presentación que voy a dar es más que nada una presentación de historia política, entonces se centra más que nada en la zona del Pacífico de Nicaragua. Y obviamente, pues Nicaragua tiene una zona central y también está la zona del Caribe, que tiene una historia diferente ya que el Caribe fue colonizado por los británicos y fue incorporado de una manera violenta por el estado central a fines del siglo XIX. Bueno, entonces lo que pienso hacer es darle un resumen muy rápido porque es mucha la información que algunos de los temas de los que he escrito durante las últimas décadas que tienen que ver específicamente con la historia del sufragio femenino en Nicaragua, la historia del feminismo y por supuesto que también la historia de las mujeres homocistas, pues todos estos temas están ligados, están entretejidos. Pero primero, entonces voy a primero darles un resumen y luego una pequeña actualización. O sea, temas que no incluía en el libro, pero que sí se me hacen fundamentales para entender la historia de Nicaragua. Bueno, entonces, ¿cómo es que comienza esta investigación? Y voy a tratar de hablar rápido para tratar de incluir todo el material. Entonces, ¿cómo es que surge esta investigación? La comencé hace muchísimo tiempo y surge a raíz de dos cosas, ¿no? Quería yo contestar o más bien entablar una conversación con aquellas personas que decían de que en el caso de Nicaragua no podía haber existido una primera ola del feminismo, ya que las mujeres eran solo en los países, entre comillas, avanzados, donde las mujeres luchaban por sus derechos, ¿no? Entonces la idea era que en Nicaragua eso no había sucedido, no podía haber sucedido, dada la pobreza, dada la falta de desarrollo económico, dada un sinnúmero de características, ¿verdad? Que supuestamente indicaban que las mujeres en Nicaragua no eran capaces de tener un movimiento político. Bueno, por un lado. Y por otro lado existía esta idea de que el feminismo en Nicaragua era producto y que surgió como un producto de la revolución sandinista, ¿verdad? Y entonces, al enfrentar esas dos ideas, decidí comenzar esta investigación hace ya varias décadas. Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a comenzar con el resumen y luego, como les digo, enfatizar algunos puntos y luego quiero compartir algunas imágenes con ustedes. Bueno, entonces, las mujeres en Nicaragua obtuvieron el voto en 1955 y votaron por primera vez en 1957 durante la dictadura somocista. Ahora, lo interesante de dar esta charla hoy, ¿verdad? Es precisamente de que estamos dirigiendo la mirada hacia atrás por el año que se avecina, donde vamos a reexaminar, por supuesto, la independencia y es una de las actividades que han estado haciendo aquí en el Instituto. Entonces, en el Centro de Investigaciones. Lo que quiero decir es que, de cierta manera, ¿no? Es importante volver a tener esta conversación sobre lo que significó el voto femenino, dado que, obviamente, la independencia de España no trajo la libertad, ¿verdad? Y la expansión del voto no trajo la igualdad a Nicaragua. Y la otra razón por la que es importante tener esta conversación es porque la performatividad del voto, ¿verdad? El voto, a pesar de todo, tiene importancia por su performatividad y entonces también tiene importancia por la formación y el reforzamiento de las identidades, no solo políticas, sino sociales. Entonces, nuevamente, Nicaragua se encuentra en un momento donde estamos cuestionando la validez del voto en elecciones donde... que no se dan, ¿verdad?, en circunstancias realmente propicias para la democracia. Y entonces, una conversación como esta nos ayuda a pensar sobre el voto y su importancia de una manera histórica, ¿no? Bueno, entonces, volviendo específicamente al tema de las mujeres, ¿no? Y cómo es que las mujeres obtuvieron el voto y en qué contexto y qué significó. El interés nicaragüense por el voto femenino se expresó originalmente durante el siglo XIX, estamos hablando de la costa del Pacífico, ¿verdad? Inicialmente fueron hombres y mujeres a nivel individual los que propusieron expandir los derechos políticos de las mujeres. Pero luego se fue formando, durante las décadas de 1920 y 1930, un movimiento sufragista colectivo independiente con lazos feministas internacionales sin vínculos partidarios ni religiosos. En este movimiento resaltan las figuras de las feministas María Gámez Sumaña, hija del historiador José Dolores Gámez Cusbán, Juanita Molina de Fromen y José Fatoledo de Aguerri. Esta primera ola del feminismo en Nicaragua, enfocada principalmente en obtener el sufragio femenino y expandir las oportunidades educativas de las mujeres, surgió en un momento político extremadamente difícil. Managua sufrió un terremoto devastador en 1931 y Nicaragua estaba pasando por una serie de conflictos partidarios internos junto con la intervención estadounidense militar que tomó lugar entre 1912 y 1924. Los marines estadounidenses supervisaron las elecciones nicaragüenses durante ese periodo, mientras lucharon contra el general liberal antiimperialista Augusto C. Sandino, por años sin poderlo vencer. Al marcharse los marines, dejaron a Anastasio Somoza García al mando de la recién creada Guardia Nacional y los miembros de la Guardia Nacional bajo la dirección de Somoza García asesinaron a Sandino en 1934. Esta historia, por supuesto, que ya la conocemos muchos de nosotros, pero sí vale la pena recalcarla porque lo que nos da a entender es que la historia de las mujeres y la historia del feminismo y la historia del sufragio femenino no es una historia aparte, sino que es una historia que fundamentalmente está ligada a todos los demás procesos en la historia de Nicaragua. Como ya sabemos, Somoza García tenía ambiciones presidenciales y en 1936 toma el poder de las manos de Juan Bautista Zacasa, el presidente en ese entonces, forzándolo al exilio, y él, Anastasio Somoza García y sus hijos, gobernarían Nicaragua durante 43 años con el apoyo militar y económico de los Estados Unidos hasta ser derrocados, por supuesto, por la revolución popular sandinista en 1979. Entonces, el feminismo independiente de las décadas de 1920, 30 y 40 desapareció de la memoria colectiva nicaragüense en la década de 1950, justamente en la década en la que las mujeres obtienen el voto, y fue reemplazado en la versión somocista de la historia que dominó hasta 1979 por el movimiento de mujeres somocistas, constituido principalmente, pero no exclusivamente por miembros del ala femenina del Partido Liberal, que fue la organización de mujeres partidarias liberales nacionalistas. Algunas feministas, como la célebre maestra Josefa Toledo de Aguirre, siguieron siendo feministas independientes, pero otras, la gran mayoría, se dedicaron de lleno a los movimientos de mujeres partidarios. Esos movimientos femeninos partidarios existían dentro de prácticamente todos los partidos políticos en ese entonces y tenían como su propósito principal beneficiar a los partidos políticos y obtener o mantener a esos partidos y en especial a sus líderes, la mayoría de ellos varones, por supuesto, en el poder. Avanzar los derechos de las mujeres no era la prioridad de los movimientos de mujeres partidarios, pues no era la prioridad de los partidos. Entonces, ¿cómo es que ganan el derecho al voto las mujeres nicaragüenses durante una dictadura? ¿Y qué importancia puede tener el votar en una dictadura? Y a eso, o sea, ese es el tema que mencioné anteriormente, donde el derecho al voto y el votar por un candidato, aunque sean elecciones fraudulentas, la performatividad, ¿no?, de votar por un candidato que uno sabe va a ganar de cualquier manera, tiene mucho valor para consolidar identidades políticas e identidades sociales. Y eso es justamente, bueno, es una elección que es algo que ya todos sabemos, pero es precisamente lo que sucedió durante esa época con el voto femenino en la década de los años 50. Entonces, el voto, ¿por qué no se da antes? No se dio antes, en parte porque Nicaragua pasaba por una etapa política muy difícil y en parte porque muchos hombres sencillamente no estaban a favor de la equidad de género, ¿verdad? Entonces, los marines estadounidenses le niegan a las mujeres la posibilidad del voto en 1932 y eso está documentado, ¿no? O sea, que realmente no sabemos cómo hubiera sido la historia de las mujeres en Nicaragua si no hubiera existido la intervención militar estadounidense a comienzos de siglo, ¿verdad? Bueno, aunque se presentó la propuesta a favor del voto femenino ante los legisladores nicaragüenses en múltiples ocasiones, ¿verdad? Durante el siglo, a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas, la mayoría de estos no estaban a favor del voto. Los liberales nacionalistas que simpatizaban con el voto femenino a nivel teórico, a nivel práctico, pensaban que si obtenían el voto, las mujeres nicaragüenses votarían por el partido conservador y esto es lo que vemos en otros países, ¿verdad? Y el problema que tenían ellos es que pensaban, los liberales, de que las mujeres votarían por el partido que estaba apoyado por el clero. Cuando por fin se aprobó el sufragio femenino con el llamado, entre comillas, pacto de los generales, las discusiones fueron en privado entre Anastasio Somoza García y el caudillo conservador Emiliano Chamorro y ya para entonces era difícil justificar la condición política inferior de las mujeres nicaragüenses en relación a los hombres nicaragüenses y también en relación a las demás mujeres de América Latina quienes en su mayoría ya habían obtenido por lo menos derechos políticos limitados. Entonces, aunque el régimen somocista no fue democrático, ¿verdad? Obviamente, las elecciones para los Somoza eran importantes a manera simbólica y política. Durante la dictadura hubo elecciones presidenciales en 1939, en el 47, en el 50, el 57, el 63, el 67 y en el 74. Y las mujeres tuvieron oportunidad de votar en las elecciones del 57, 63, 67 aunque fueron elecciones fraudulentas, el entusiasmo de parte de las mujeres somocistas al poder votar por su partido fue genuino. A través de sus votos las mujeres somocistas le brindaron algo de legitimidad al régimen. Claro que para los nicaragüenses que no eran somocistas y aquellos que eran perseguidos por el régimen en estas elecciones fueron una gran farsa. Entonces, voy a hablar un poquito sobre el somocismo. El somocismo es difícil de describir por su versatilidad y su adaptabilidad, lo cual contribuyó enormemente a su longevidad. Durante las más de cuatro décadas que duró el somocismo, éste incorporó diversas prácticas y personalidades cambiando inevitablemente a través de los años. Cuenta que Anastasio Somoza García describió su manera de gobernar de la siguiente manera. Plata para los amigos, palo para los indiferentes, plomo para los enemigos. Plata, palo y plomo sugiere que en efecto el somocismo fue una serie de procesos no todos lineales ni coherentes. Hubo muchas contradicciones dentro del somocismo. Sin embargo, el somocismo fue sin duda un movimiento y una ideología o una serie de movimientos e ideologías de derecha. Es útil catalogarlo como un movimiento de derecha pues esta característica sí fue bastante consistente. Lo que hace que el somocismo califique como un movimiento de derecha son las siguientes características. Y no es tanto que alguien cuestione el hecho de que el somocismo fue de derecha sino que útil tener una definición para de esa manera lograr entender el somocismo en un contexto más amplio. en el contexto de otras derechas nicaraguanas. Entonces, ¿qué es lo que hace que el somocismo sea de derecha? Su anticomunismo por supuesto, su oposición a la lucha de clases, su posición a favor de estrategias de sobrevivencia jerárquicas, por ejemplo el clientelismo, su posición en contra de la imposición de la igualdad económica por el Estado. Esta descripción funciona para el caso de Nicaragua antes de 1979. Sin embargo, hay que mencionar que pueden coexistir múltiples derechas e izquierdas y que las definiciones son necesariamente contextuales. En el caso del somocismo esta definición no incluye una posición específica en cuanto al nacionalismo, el maternalismo, el racismo, el patriotismo, la religión, la moralidad, el populismo, la democracia electoral o el uso de la violencia. Los somocistas a diferencia de otros de derechas de su época y bueno, fue una época blanquísima entonces se puede comparar la dictadura somocista con múltiples dictaduras que varían entre sí. No fueron fundamentalistas religiosos, eso es importante y no concebían a la maternidad como el único propósito de las mujeres. También muy importante. Lo que sí tuvieron en común con otros dictadores de derecha y con dictadores en general fue autoritarismo, el uso de la violencia en contra de sus enemigos políticos y el uso de fraude electoral para mantenerse en el poder. Otra cualidad que compartieron los somosas con algunos otros dictadores de derecha fue su populismo y en ese sentido es importante el populismo y el clientelismo en el caso de las mujeres somocistas y también en el caso del feminismo porque por supuesto es una de las maneras en que se incorporan a las mujeres somocistas que no necesariamente son feministas. Los somosas demostraban las características populistas delineadas por el politólogo Kenneth Roberts que dice que poseían un patrón de liderazgo político que era personalista y paternalista, los apoyaba una coalición política heterogénea multiclase que incluía muchos sectores populares, tenían un proceso de movilización política verticalista, tenían una ideología ecléctica caracterizada por un discurso que exaltaba a los sectores subalternos, tenían un proyecto económico que utilizaba métodos clientelistas para fomentar el apoyo de los sectores populares. Y aquí estoy citando en parte a mi coautora del libro en el que estoy trabajando, Karen Campbell. Al igual que otros líderes populistas, los somosas entre comillas prometían inclusión sin revolución, una inclusión que era material tanto como simbólica. El populismo somocista estaba en efecto íntimamente ligado con el clientelismo, un sistema donde se utilizaban recursos públicos para crear redes jerárquicas de clientela e intercambio. Al poder votar y ser elegidas, las mujeres somocistas pudieron acceder plenamente al populismo clientelista de los somosas, es más, pudieron ayudarle a darle forma. Hasta cierto punto fue una coincidencia que las mujeres obtuvieran el voto dentro de una dictadura de derecha populista, clientelista, no maternalista, en el momento preciso en que el estado nicaragüense estaba en proceso de modernización. Esto significó que aquellas mujeres dispuestas a trabajar a favor de un régimen antidemocrático, pero modernizador, podían llegar a tener un impacto profundo en su nación. A nivel colectivo, estas mujeres somocistas pioneras se convirtieron en cómplices de los crímenes de la dictadura, pero a nivel individual sus historias se vuelven enormemente complejas. El somocismo y el apoyo que brindaron las mujeres somocistas a la familia somosa solo se pueden entender si recordamos como mínimo los siguientes tres puntos. Primero, que antes de la fundación del FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el proyecto político nacional más inclusivo de Nicaragua a nivel teórico, había sido el expuesto por los liberales. Aún después de la creación del FSLN, la promesa liberal de, entre comillas, inclusión sin revolución era muy tentadora y seductora. En segundo lugar, debemos recordar que la Guerra Fría afectó de manera profunda el curso de la historia nicaragüense. Las divisiones políticas intensas del siglo XIX entre liberales y conservadores que parecieran haber desaparecido por completo aún hoy, se volvieron aún más complicadas con los conflictos del siglo XX entre, entre comillas, capitalistas y comunistas. En tercer lugar, es importante recordar que el hecho que los somosas permitieran a las mujeres somocistas jugar un papel trascendental como lideresas ciudadanas y clientes dentro del sistema clientelista somocista es algo realmente increíble tomando en cuenta las circunstancias y también en comparación con otros regímenes autoritarios de esa época. Los somosas supieron aprovecharse del hecho de que en Nicaragua un gran porcentaje de las mujeres eran jefas de hogar y tenían que velar económicamente por sus hijos e ellas. Los somosas movilizaron a las mujeres a través del ala femenina con ofertas de trabajo y no con discurso exaltando una maternidad ligada físicamente y exclusivamente al hogar como lo hicieron otros dictadores tanto de derecha como de izquierda. Entonces lo que quisiera hacer es compartir con ustedes una serie primero una serie de bueno quiero compartir la pantalla me dan un segundito aquí para para enseñarles visualmente ¿verdad? Quienes eran estas feministas por un lado y por otro lado ampliar ampliar la conversación sobre lo que significó el voto femenino y y entender un poco más la dinámica de comienzo de siglo XX y lo que significó para la feminista bueno entonces a ver si me funciona vamos a ver aquí aquí está tal vez no a ver me disculpan aquí a ver a ver a ver ok a ver si funciona pues ok bueno perfecto entonces como pueden ver una una de una parte de de esta discusión es que no podemos separar como mencioné anteriormente ¿verdad? la historia del voto femenino no se puede separar de la historia del feminismo la historia del feminismo en Nicaragua no se puede separar de la historia de las mujeres homocistas que eran mujeres de derecha ¿no? bueno entonces a ver si funciona sí ok esta es simplemente la portada del libro oh va muy rápido ok simplemente les quiero compartir aquí a ver ahora sí tenemos aquí a Josefa Toledo de Aguerri feminista nicaragüense maestra de generaciones hay hay varias biografías sobre Josefa Toledo de Aguerri que fue realmente la feminista nicaragüense que definió el feminismo para el país y quiero mencionar algunas algunas quiero quiero hacer mención de varias cosas en relación a Josefa Toledo de Aguerri entonces Nicaragua tiene la ventaja de haber tenido a una persona tan longeva ¿verdad? como feminista como pueden ver vivió casi 100 años y lo que esto significa es que Josefa Toledo Toledo de Aguerri vivió todo o sea vivió no solo las campañas a favor de derechos políticos básicos para las mujeres del siglo XIX pero también vivió durante épocas mucho más complejas en cuanto a las demandas feministas ¿no? entonces Josefa Toledo es una de las primeras mujeres nicaragüenses en llamarse feminista yo he documentado que ella utiliza esa palabra se utiliza perdón esa palabra por primera vez en Nicaragua en 1905 y Josefa Toledo de Aguerri es una de las personas que primeramente las utiliza fue una figura importantísima muchas personas en Nicaragua por supuesto que la conocen la conocen como maestra como maestra de generaciones y no necesariamente como feminista sin embargo como mencionaba el hecho de tener una persona tan longeva como líder feminista tuvo para Nicaragua ventajas y desventajas por un lado hubo continuidad dentro del feminismo dentro del movimiento feminista por otro lado una de las cosas que sucede es al ser lideresa ella de un sinnúmero de la mayoría en realidad de las organizaciones feministas que existieron de primera ola en Nicaragua eso hizo que uno de los legados de la primera ola del feminismo en Nicaragua fuera en efecto un legado antidemocrático entonces lo que lo que llamamos microdemocracia es decir una democracia a nivel institucional a nivel de organizaciones feministas no no tuvo lugar en Nicaragua verdad no tuvo lugar y tampoco es de esperarse no sea si no existía en ninguno otros en ninguno otros espacios sería como injusto exigírselos a las feministas verdad sin embargo el hecho el hecho de que el movimiento feminista no fuera un movimiento a lo interno democrático dejó un legado antidemocrático es uno de los argumentos que yo hago realmente un legado antidemocrático para los movimientos de mujeres en Nicaragua no entonces a pesar de los grandes logros también como mencioné anteriormente hubieron desaciertos no bueno aquí tenemos simplemente otra otra foto de doña Chepita como se le decía cariñosamente aquí está la revista femenina ilustrada que fue una de las revistas que ella publicó publicó dos revistas y y esta es una de ellas ok aquí tenemos ay me disculpan con las aquí la ok aquí tenemos otra foto de otra feminista Juanita Molina de Fromen que es una foto menos conocida una feminista menos conocida en gran parte porque murió muy joven relativamente joven y murió en los Estados Unidos ok y ahora en lo que quiero centrarme es en un tema importantísimo para la historia del feminismo y del sufragio femenino en Nicaragua que es un tema que realmente no se ha manejado tanto en la historia del sufragio entonces uno de los argumentos que yo hago como pueden ver he dedicado ya décadas de mi investigación primero a tratar de documentar la historia del feminismo que luego quise entender qué había pasado con esa primera ola del feminismo y así fue como llegué a estudiar la historia de las mujeres homocistas y luego me he dedicado a entender no solo la historia del sufragio la historia del feminismo no solo la historia de las mujeres homocistas pero a entender de una manera más amplia cómo es cuáles son los discursos que se dan en las décadas de 1920 bueno desde 1900 realmente hasta aproximadamente en 1930 diría yo mediados de los 30 sobre la relación entre género y sexualidad y sufragio y feminismo entonces lo que voy a compartir con ustedes ahorita es en parte la intersección entre este primer libro que les resumí y el trabajo que he estado haciendo en los últimos años que va a convertirse en un libro precisamente sobre los últimos 500 años de historia de la diversidad sexual en Nicaragua entonces qué es lo que sucede en Nicaragua en esas primeras tres décadas que son las décadas claves para entender la historia del feminismo y la historia del sufragio en Nicaragua y algo parecido sucede por supuesto en otros países lo que pasa es que no se ha estudiado suficiente ni en Nicaragua y tampoco en otros países o por lo menos no ha recibido el mismo tipo de atención bueno entonces una de las cosas que se da es que a comienzos del siglo XX anteriormente al siglo XX de parte de las élites en Nicaragua había en el imaginario nacional había una gran preocupación a raíz de los 300 años de colonización española en eliminar en perseguir la homosexualidad masculina y aunque se mencionaba de vez en cuando el lesbianismo no era un tema central en cuanto a la inquisición etcétera pero cuando las mujeres comienzan y hombres también no solo mujeres cuando las mujeres de clase media del pacífico de Nicaragua verdad porque esas son las características de zonas urbanas son las características de la mayoría de las feministas de primera ola de Nicaragua cuando estas mujeres empiezan a demandar más derechos políticos más derechos civiles más derechos económicos entonces uno de los grandes cambios que toma lugar en Nicaragua es que las élites en el imaginario de pronto empiezan a enfocarse mucho más casi de manera obsesionada en el lesbianismo entonces lo que sucede es que entre la élite entre la élite letrada comienza una obsesión por parte por parte de tenemos por parte de las élites religiosas por parte de los poetas entonces estamos de quién estamos hablando ya específicamente y no tengo tiempo para compartir todo esto con ustedes pero sí en parte estos son algunos temas que sí trato en el libro que estoy a punto de terminar bueno entonces estamos hablando por ejemplo de Monseñor Lescano que se convirtió en un gran enemigo de las feministas y un gran enemigo de las lesbianas en Nicaragua y ese era uno de los temas del que él hablaba frecuentemente en sus sermones y en su discurso entonces tenemos miembros del clero tenemos también poetas poetas como Rubén Darío que hablaba negativamente sobre la lesbiana el caso de Darío es un poco diferente en el sentido y también lo menciono o escribo detalladamente sobre él es un caso diferente porque Darío muere muere bien temprano entonces no sabemos realmente cómo hubiera cambiado su punto de vista porque por supuesto que él conocía muy bien a José Patuleo y a Gary y entonces sospecho y otros académicos igual sospechan que estaba cambiando y evolucionando su posición en cuanto al feminismo y en cuanto al papel de las mujeres bueno entonces tenemos otros miembros de la élite nicaragüense de las personas que estaban escribiendo ya fueran en los periódicos en las revistas las posiciones en contra de las mujeres ahora qué impacto tiene esto este fue un impacto terrible terrible en personas a nivel muy personal en personas como José Patuleo y a Gary y esto nos ayuda a entender un poco por qué quizás su actitud como decía yo antidemocrática porque estaban asediadas asediadas las feministas por los antifeministas la mayoría varones pero no todo también había un movimiento de mujeres antifeministas organizadas en gran parte apoyadas supongo que también financiadas por el clero entonces uno de los argumentos que yo hago es que hubieron consecuencias concretas y negativas a raíz de esta homofobia patente por parte de las élites entonces se manifestó de muchas maneras aquí solo menciono algunas pero como menciono el impacto fue muy muy severo entonces intentaron pasar leyes contra entre comillas solteronas por ejemplo mujeres reacias al matrimonio decían y les voy a enseñar un resumen de un artículo en el periódico luego querían despedir a aquellas maestras que estaban a favor del sufragio o sea montaron campañas energéticas en contra de maestras específicas que habían participado en manifestaciones feministas por ejemplo a favor del sufragio luego la policía perseguía a mujeres que entre comillas pretendían ser hombres por ejemplo que usaban pantalones o participaban en actividades según la policía eran atributos masculinos entonces imagínense si de pronto es la policía la que decide cómo debemos vestirnos o en qué actividades podemos participar bueno y luego algo muy interesante en el caso de Nicaragua es que intentaron a nivel legislativo intentaron quitarle trabajo a las mujeres y como sabemos en Nicaragua históricamente ha existido ya por muchos años especialmente en zonas urbanas aunque no exclusivamente un gran porcentaje de mujeres jefas de hogar y eso es algo que se ha entendido en Nicaragua bueno entonces también quiero mencionar a ver les quiero enseñar aquí es un resumen de un artículo estamos hablando de 1926 de la prensa entonces no es el artículo original es simplemente un resumen entonces contra la gente de mal vivir y la solterona algo insólito realmente y aquí da los nombres de los diputados el proyecto obviamente este este proyecto de ley no tuvo mucho éxito verdad aquí es donde les digo que mencionan que quieren pasar una ley en contra de las solteronas reacias al matrimonio bueno entonces tenemos aquí aquí tenemos nuevamente un resumen de un artículo en el que Josefa Toledo de Aguerri personalmente tiene que contestar a las críticas en contra de las maestras que ella que están en las instituciones en las que ella es líder no porque doña Chepita fue directora de varias escuelas y muchas de sus maestras y algunas de sus estudiantes fueron sufragistas feministas no entonces no sé si se puede leer la letra pero de cualquier manera aquí dice no les voy a leer una pequeña porción todavía tengo mucho más que compartir entonces quiero estar pendiente del tiempo por eso estoy hablando rápidamente bueno entonces verdad responde en una carta responde a una carta del ministro de instrucción pública Tomás Martínez de que no permita que alumnas y maestros se mezclen en manifestaciones políticas y sancione a aquellos que así lo hicieran como la señorita Teresa Morales la directora le señala al ministro que ella durante toda su carrera de maestra ha descerrado de sus establecimientos entre comillas la tendencia a la exaltación política y que si bien en su establecimiento hay maestros de distintos signos políticos su escogencia está guiada por sus capacidades académicas en cuanto a la señorita Morales considera que ella ha demostrado gran disciplina en el estudio y por lo tanto no hay motivos para sancionarla rogándole le indiquen cuáles son las faltas según el reglamento académico que dicha señorita ha incurrido para aplicársela ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos aquí? vemos precisamente lo que mencionaba anteriormente que es que a raíz de los ataques por lo menos en su persona pública doña Chepita se convierte nuevamente supongo que tiene un componente performativo ¿verdad? no sabemos realmente qué pensaba ella pero se convierte en un en una figura que aparenta ser muy dura ¿no? entonces por ejemplo aquí dice que ella ¿verdad? que ella ha desterrado de sus establecimientos la tendencia a la exaltación política bueno entonces lo que vemos nuevamente es una postura muy dura aunque en realidad la verdad es que sus escuelas estaban llenas de feminismo ¿no? supongo nuevamente que era en gran parte una postura pública política que era que tenía que tomar bueno a ver no sé si tengo otro sí bueno entonces ups aquí lo que tenemos ahora quiero pasar a otro punto nuevamente en los últimos minutos que me quedan lo que quiero mencionar es lo siguiente y no no incluir citas porque bueno no hay suficiente tiempo pero sin embargo es algo que como les mencioné sí sí describo detalladamente en este libro que espero pronto salga a la luz y es el siguiente tema una o sea no incluyo citas pero sin embargo existen existen muchas y sí las incluyo en el libro que espero publicar pronto bueno entonces otra de las cosas que está sucediendo como mencioné es este tema de la policía ¿no? y la persecución activa incluyendo la persecución activa no sólo de de entre comillas ¿verdad? mujeres masculinas pero una preocupación no sólo por la existencia de lesbianas ¿verdad? y obviamente también de hombres de hombres homosexuales pero una una preocupación enorme enorme por parte de las élites se preocupaban enormemente de la fluidez de género entonces uno de los argumentos que yo hago y a mí se me hace que este es un tema que no se ha trabajado lo suficiente en relación al sufragio y al feminismo a la historia del feminismo a la historia del antifeminismo durante esta época en reacción a la llamada mujer moderna ¿verdad? élites en Nicaragua se preocupaban mucho y no querían ¿verdad? que las mujeres por ejemplo que las niñas en las escuelas de Josefa Toledo de Aguerri tuvieran por ejemplo educación física no querían que jugaran deportes y aquí ven es una una fotografía de mujeres de bueno joven jovencitas de las élites que están jugando basquetbol entonces ¿qué es lo que sucede? yo argumento que en el caso de Nicaragua a la llegada de los españoles en ciertos sectores indígenas existía una fluidez de género que que continuó durante durante la época colonial y que continuó durante hasta épocas recientes entonces es un argumento bastante complejo de que en Nicaragua se asociaba la fluidez de género con los grupos indígenas en la costa del Pacífico y con grupos y bueno una confluencia entre lo indígena y cuestiones de clase social entonces existía por parte de las élites un entendimiento de que existía limitada fluidez de género entre las clases trabajadoras que en su mayoría eran de origen indígena y temían temían que con el movimiento feminista que con la mujer moderna en comillas que con la llegada de los marines estadounidenses etcétera porque confundían y mezclaban todo en su en su temor no sabemos si a propósito o no temían que esa fluidez de género afectaría a las clases medias entonces de pronto lo que lo que quiero enfatizar es que las feministas constantemente feministas como Josefa Toledo de Aguirre constantemente eran acusadas de ser marimacha eran acusadas de ser lesbianas eran acusadas de querer ser hombres pero normalmente cuando cuando los historiadores leemos ese tipo de acusación pensamos que es a nivel simbólico pero mi argumento es que esto en realidad ocurre porque en Nicaragua el punto de referencia es precisamente la es esta esto que acabo de mencionar no y aunque Josefa Toledo de Aguirre en sus escritos menciona lo que lo que ella menciona y dice lo que en Alemania llaman el tercer sexo o sea que Josefa Toledo de Aguirre estaba al tanto de los movimientos a favor de derechos de tanto hombres homosexuales como de lesbianas que el referente en Nicaragua nuevamente era precisamente ese referente de 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 ciertos grupos subgrupos grupos pequeños pero importantes donde había fluidez de género y no necesariamente era de algo que estaba sucediendo fuera de Nicaragua entonces el lenguaje que utilizan en mi opinión es precisamente a través de 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 esto que nosotros entendemos el porqué verdad el porqué de que porque es que las élites tienen una campaña tan pero tan excesiva realmente excesiva y y y cuando cuando digo eso me refiero a que personas exhibían fluidez de género verdad les daban tiempo en la cárcel les daban como castigo tenían como castigo toda una serie entre por ejemplo les voy a dar ejemplos de cuáles eran los castigos tiempo en la cárcel les cortaban el pelo los 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 sacaban a la calle para que el público los pudiera ver o sea estamos hablando de 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 castigos que toman lugar a comienzos del siglo XX que nos remontan a la época de la Inquisición ¿no? donde donde los visten de cierta manera y los exhiben ¿no? para que la gente pueda burlarse de ellos entonces nuevamente a pesar a pesar de todas las influencias extranjeras ¿no? que han afectado y han impactado la manera en que los nicaragüenses han entendido el feminismo han entendido el sufragio y han entendido la derecha a final de cuentas mi argumento es que más bien son las circunstancias a nivel local las que han tenido el mayor impacto en en la historia nicaragüense y entonces creo que se me acaba el tiempo y voy a voy a aquí dejar de compartir mi pantalla y terminar con eso no sé si hay preguntas muchas gracias a la doctora Victoria González Rivera por esta jugosa exposición sabemos que tienen muchísimo material más que da para una exposición más larga o incluso para un curso corto si en algún momento tuviera interés de impartirlo en el posgrado en historia será muy bien recibido pasamos entonces a preguntas o comentarios de parte de las personas que nos siguen a través de Facebook Live o bien a través de Zoom yo quisiera felicitar a Vicky saludarla porque tenemos mucho tiempo a no vernos y felicitarla por la excelente exposición y los interesantes comentarios y análisis crítico que ha hecho sobre todo esta última sección me llama mucho la atención de todo este proceso de persecución hacia la comunidad LGTBI que que se dio en Nicaragua verdad y esa campaña tan fuerte de persecución en los medios este y que bueno todavía tiene gran fuerza y ahora se une a esto también un una campaña muy beligerante y de persecución también hacia las feministas en Nicaragua y quisiera que no sé tal vez nos pueda comentar un poco más sobre este proceso de persecución que se ha dado al feminismo en Nicaragua sobre todo en en el periodo reciente solo me río porque porque es mucho es mucho mira antes antes de contestar eso me encantaría saber si sucedió algo parecido supongo que sucedió algo parecido en Costa Rica en cuanto en cuanto a las élites y la persecución de individuos que según las élites exhibían fluidez de género ves eso en los medios de esa época estamos hablando desde los primeros 30 años del siglo XX bueno el que realmente puede te voy a poner en contacto porque el que más ha estudiado eso y sobre todo en tiempos recientes ha sido y históricamente hay incluso hasta una exposición es José Daniel Jiménez él ha trabajado mucho en esto en reconstruir todo el proceso de persecución hacia la comunidad LGTBI él es historiador y bueno acaba de presentar precisamente una tesis que analiza que problematiza el término de heterosexualidad verdad la heteronormatividad cómo ha funcionado en Costa Rica entonces a través de la educación sexual y los discursos de la iglesia etcétera entonces yo creo que él es el que con el que yo podría ponerte en contacto sin duda no de lo que yo tengo digamos información es que bueno obviamente en la prensa se ha dado un proceso de persecución hacia la comunidad LGTBI pero siento que ese proceso de persecución probablemente fue más fuerte en Nicaragua verdad por razones obvias verdad cuando hablamos de sistemas de regímenes más dictatoriales y derecha esa persecución hacia los grupos disidentes verdad que no encajan en esa normatividad heteronormatividad verdad pues reciben un ataque muchísimo más fuerte también en los regímenes como el cubano también es claro este esa persecución tan intensa verdad este que se dan en las mismas comunidades se denuncian a las personas que tienen este que forman parte o tienen prácticas sospechosas verdad de comportamiento lo digo sospechosas verdad porque este muchas veces eso se basa en asunciones verdad de lo que es este la conducta adecuada verdad que tiene que tener un hombre y una mujer para ser reconocidos dentro de esa heteronormatividad y si tienen conductas sospechosas pues obviamente son objeto de persecución la cárcel es una instancia muy frecuente donde iban a dar enredadas este sobre todo este en la zona roja y en otras partes este era muy frecuente que acabaran en la cárcel verdad pero no era digamos esa cuestión de ridiculizar verdad públicamente y sacarlos exponerlos públicamente en esa forma como mencionabas pues yo no tengo información al respecto sin embargo José Daniel puede ampliarte más bueno y ahora con respecto a lo del feminismo sí no entonces en Nicaragua obviamente la situación a ver es bien complicado estos primeros tres las primeras tres décadas del siglo XX en cuanto en mi opinión el argumento que yo hago es que no podemos entender el feminismo si no entendemos esta preocupación de las élites que estaba basada en el racismo y estaba basada también en prejuicios de clase social en contra en contra precisamente de esta fluidez de género que ellos percibían correctamente como algo que estaba asociado con cierto cierto grupo entonces ellos se preocupaban por porque en su en su imaginario era una expansión de la fluidez de género a través del feminismo entonces eran preocupaciones como netamente nacionales bien bien locales de cierta manera y en cuanto a lo que está pasando ahorita bueno es un tema que por supuesto está influenciado por todo lo que yo he mencionado pero también un tema aparte en que pudiera hablar extensivamente no sé cuánto tiempo hay sobre eso pero la persecución que está sucediendo ahorita en contra de ciertos grupos en Nicaragua incluyendo feministas y la persecución y el tipo de persecución específico que está sucediendo en contra de ciertos miembros de la población LGBT de la diversidad sexual es uno que ha recibido mucha atención por parte de los movimientos de los derechos humanos dado la gravedad del caso y es un tema en el que también hablamos muchísimo mi coautor y yo porque lidiamos con los últimos 500 años en cuanto a la historia LGBT y hablamos también sobre la manera en que el régimen de Daniel Ortega logró crear una división por lo menos cierta división entre ciertos miembros del movimiento feminista y ciertos miembros de la diversidad sexual Victoria hay una consulta de David Rocha dice yo quisiera que Victoria pudiera comentarnos un poco de las herencias que se ven en los movimientos feministas actuales quisiera también que nos pudiera comentar la relación que tiene el ala de mujeres homocistas y la forma de funcionamiento de AMLAE porque ambas estaban ligadas al Estado al partido etcétera el legado de ese feminismo de primera ola desafortunadamente como mencionaba hay aciertos y desaciertos y luego hay un legado profundo antidemocrático que yo como feminista me duele decirlo pero hay que mencionarlo es muy muy importante un legado antidemocrático en el sentido de que no lograron como mencioné anteriormente no lograron ejercer la democracia a nivel interno a nivel institucional y por otro lado esa primera ola del feminismo nicaragüense tiene todas las limitaciones de las que se mencionan de esa generación de feministas en el resto del mundo entonces la misma Josefa Toledo de Aguirre al igual al igual que el resto de las élites nicaragüenses de su época se expresaba de una manera racista en contra de las poblaciones indígenas por ejemplo de la zona de Matagalpa en donde yo me crié entonces es muy importante examinar el discurso feminista de esta época de esta primera ola porque nos ayuda de cierta manera a entender de mejor manera el mestizaje homogeneizante de la visión de la nación de esa época entonces las feministas definitivamente fueron parte íntegra íntegra de una visión racista de la nación de una visión racista de la modernización de Nicaragua aparte de eso obviamente fue un grupo que no logró el movimiento feminista de primera ola que termina nuevamente como en los 50 a comienzos de los 50 aproximadamente ya con el voto que no logró incorporar a grandes números de mujeres sin embargo aunque no hubieron el movimiento de mujeres sufragistas y de hombres sufragistas era mucho más amplio que el grupo de mujeres que se autoetiquetaban como feministas entonces el grupo de feministas en Nicaragua al igual que en cualquier otro país siempre ha sido un grupo minoritario un grupo pequeño pero las mujeres que apoyaban el sufragio femenino eran muchas y yo creo que la mayoría de los nicaragüenses por lo menos los de mi generación yo sé que ya es mayorcita conocimos a personas o conocemos a personas que lucharon a favor del voto aunque no se llamaran ellas feministas por un lado entonces tenemos un legado bien complicado de esa primera ola y luego tenemos por supuesto el legado de las mujeres somocistas que se organizaron en movimientos amplios de mujeres donde incorporaron de una manera verticalista de una manera autoritaria de una manera antidemocrática a un montón de mujeres que sí fue un movimiento amplio en el sentido de que se incorporaron mujeres rurales incorporaron mujeres de diferentes clases sociales mujeres de las clases populares por supuesto incorporaron pero de una manera jerárquica en las que ciertas mujeres tenían poder sobre las demás entonces ese legado también es un legado problemático antidemocrático y entonces uno de los argumentos que yo hago es que tenemos que de cierta manera es como un rompecabezas ¿cómo podemos construir en el legado de esa primera ola del feminismo que era un legado que tenía una visión bastante bastante prometedor ¿no? con el legado de a nivel teórico ¿no? las feministas y el legado práctico del movimiento de mujeres somocistas en el sentido de que lograron incorporar a un grupo de mujeres tan diversas entonces es como quien dice que tomar lo positivo ¿no? porque el legado es un legado realmente complicado y triste ¿no? de muchas maneras bueno el otro tema era la cuestión de estos movimientos partidarios de mujeres dentro de los partidos políticos y en efecto sí hay muchas similitudes porque eran mujeres que pretendían de cierta manera tener un espacio un espacio para las mujeres y avanzar de cierta manera los derechos de las mujeres dentro de partidos que no que tenían otro objetivo entonces sí hay muchas similitudes en ese sentido entre no solo entre la femenina dentro del partido liberal y AMLAE sino que entre todos los grupos femeninos partidarios sí muchas gracias a la profesora Victoria González Rivera algunas personas le mandan mensajes y buenos deseos Margarita Banini Soyli Busca entre ellas agradecemos mucho a la profesora González Rivera por esta charla tan jugosa y tan profunda esperamos que sigamos contando con ella en el futuro para seguir ampliando sobre esta temática y como señalaba la doctora Janiel Rodríguez intentar poner a conversar varias personas que están trabajando temas similares para América Central y para el Caribe ha sido un gusto tenerla y muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live y de la plataforma de Zoom los invito y las invito para que mañana continúen vinculadas vinculados con las jornadas de investigación del CIAC por ahora que tengan una buena tarde casi noche en Costa Rica y buenas tardes en California gracias gracias gracias